Quedó el azul Pero tu que le has dicho? Yo he dicho arriba o arriba izquierda, veréis que azul Voy a cantar Ya estamos en directo Voy a probar el directo Los comentarios Los caritos ¿Y la bolsa es del Mercadona? En el Mercadona ¿Qué te pasa Moreno con el Mercadona? ¿Qué te pasa Moreno con el Mercadona? ¿Pasa el Mercadona con el Mercadona? ¿Pasa el Mercadona? Loco, 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 coco, loco Ahora tengo que terminar el ángulo de Navidad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora tengo casi que terminar el ángulo de Navidad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te pasa con el puerto, te digo No, no lo hago Yo creo que es por salgo largo de Navidad ¿Qué te digo? ¿Qué? Yo creo que es por salgo largo de Navidad Anda que... No, no, no lo voy a hacer Ya pasó la Navidad Ahora voy a hacer Para hacer las campanas de Navidad ¿Qué coño me está atacando? Microraptor Cepeda se fue Adiós Cepeda Te vaya bien ¿Qué ha pasado en el mercado? Nada, que... Ha habido un rollback Joder Mete una actualización Y eso es lo que vas a ver en el mercado El otro era de prueba Este era de enserio Estamos viviendo en un mundo paralelo Y por eso estamos haciendo el mercado otra vez Me parece que nosotros tuvimos más suelos Anda Oye ¿Es cosa mía o es que este mercado es más grande que el otro? Es más grande Quiero ahora más espacio Están nitreándose Están nitreándose Están haciendo PVP de entrega, ¿sabes? Al crónico Cuídense Cuídense Esto Que Te estoy esperando Que te conectes Y si quieres Desconectándote Y apareciendo arriba a la parte izquierda del mapa Si no te van a dar un poquito por culí Te van a dar un poquito ¡Car un mojécum! No Si tiene Son 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 no hei, weppa no hei, weppa hei, me hee tello keyo creduo passed the same oil no, this was a preparation ahí frey, te hace falta ayudar allí bueno no, no, pero no para dar aquí, es para controlar se están portando bien hasta ahora se estaban portando bien se estaban eh, frey, ¿y tú como...? ¿qué haces loco? muy bien ¿dónde estás yendo? ¿qué hace Rechi? por ahí en el pecho ¿tú lo estás viendo? ¿no? ¿no? no 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 ¿qué? ¿se están quietos ahora? están haciendo lo que viene siendo nadie menos ¿no? digo que cuando lo has dicho tú que se está quieto y he puesto yo le sé que si se están quietos bueno se comportan hay unos que se comportan más otros que son de la misma tribu que se están habitando de hostias pero vamos, que se den, ¿sabes? eh eh Arkron que nadie me tiene miedo bueno si tú lo dices la verdad que sí nadie me tiene miedo coño que no coño que no yo cuando... la verdad, me he pasado me he pasado un poquito con el mercado, eh puta madre un poco lo grande que es jeje eh, loco la escalera sale un poco más pa'lante, cabrón no, está bien la escalera ahí está de puta madre bueno, no un poquito más pa'lante me he relajado ve ve ya ve porque es que tapas un wibu partido, ¿sabes? de las escaleras atrás es que yo me voy a poner ahí Richie, porfa que los que sean tribu, que se vayan poniéndose las tribu yo le doy el kill, le voy a poner la forfa y... y los apunto ¿por qué me construyes aquí Richie? ¿por qué me construyes aquí Richie? este cuadrado no construyes ¿eh? que este cuadrado no construyas la de la escalera quiero ver tío, Freud, ¿cómo le hiciste para poner luego el cimiento saliendo de la puerta? ¿para arriba, Freud? como el de la puerta ah, no, no, espérate eh, a ojo no, 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 espérate no me espero eh, arte le pones un techo escúchame, lo hice poniendo un techo y así lo pones al final ponte un pilar pero no vas a hacer con pilares, tú no, con pilares, no, ¿cómo te gustan los pilares, maestro? no, con pilares un techo, un techo y el cimiento también vale le pones el techo normal y el cimiento y luego quitas el techo y le pones una escalera hay uno que se ha dormido hay uno que se ha dormido bueno, ehhh más mire ah as vale a ver esto por aquí Hay uno que no está en el Discord, ¿ves? Ah no, este sí está El rey está en el Discord Eso sí está Pues no me deja hacerlo así, que es fresco ¿Con el techo? Pues es una rampa Y la cosa es calcularle más o menos a la distancia Si no, ahora déjalo en un puesto sin poner y ahora te lo pongo yo Ya está Richie, ya está Richie No hay otra escalera más pequeñita No ¿Acaso tenés tus cintas de esta de gorda? No Para los de coche Americana lo que dices tú No hay otra placas Y... Ahora... ¡Suscríbete! 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 Aquí lo que ahora lo consigo yo Sigue haciendo arriba, ¿verdad, Richi? Yo creo que nos hemos ido muy para allá Bueno, nos hemos ido muy para allá Muy para adelante Vamos a cambiar la puerta A ver, ¿cuántos son? 2, 3, 4, 5, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 A los 14 Mmm A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? A ver Acá A ver A ver A ver öl A ver A ver A ver ¡Vamos! bueno, está aquí no Hola Buena Ha habido un problema no con el servidor Vale, claro Es que pensaba que eso me había pasado a mi pero veo que No hay No hay Si, si estamos reconstruyendo el mercado Vale, vale Se trae todo el servidor, ¿no? Pensaba que me había desaparecido a mi toda la casta y el personaje y todo Pero vale, vale, se trae todo el servidor Y eso... Llama a lo de Ark Y le da la gracia a ellos ¿Que se ha pasado? Con la actuación que hubo, no se guardaba las cosas No nos dejaba reiniciar el servidor, no nos dejaba tenerlo Yo también hace poco tenía un server Y bueno Un lío que quería... Una, bueno, una mierda Una mierda Bueno, pues nada, era para ver que pasaba, pero si hubiera sido una osoriasa Bueno, ahora traeis kit y todo, ¿no? Eh... Si, estamos en ello Eh... He inventado el link para azul Si, si, estoy aquí, estoy aquí A ver, no sé dónde estás tú Si, estoy detrás tuyo ahora Vale Vale, esto todo ya está Garol Yey Acá Amas Acá No No, mi mech, que ha desaparecido Mi pobre mech Ya está Ya te paso aquí a ti Está haciendo muy inclinado, Richie ¿El qué? Luego ahí arriba no va a caer nada Pero con lo grande que él nos va a coger aquí Que lo he recortado dos, cuatro, cuatro estos Vamos, grande Ahora vengo loca Cuando hace que está este server creado Más o menos ¿Cómo? ¿Cuándo hace que estaba este server creado? Creado el server Creado el server ya lleva El mapa Llevaba 3 días, 3, 4 días Joder, es que había unos que tenían Torretas y todo que sin querer Me han reventado todo antes No, pero lo bueno es que Para construir es rápido esto Bueno, si estás solo o no Si tienes unos cuantos, sí Bueno, sí, solo también, porque antes He estado solo y he hecho bastante cosas Yo estaba Yo estaba solo en el otro servidor En el otro mapa donde estábamos Y la que había hecho yo Sí, estoy teniendo una idea buena Estamos en ello Vale la pena, ¿no? Cuanto más estén tocando los cojones Más lento No, más que nada porque si no No le puedo apuntar el nombre, ¿sabes? Carl Ritchie aquí lo está haciendo mal Pero vamos, que a mí Si eso directamente es que cojo Paso a otro clan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ritchie, Ritchie Dime De donde tienes que hacer la curva Es desde la parte de aquí Para allá Porque si no De los laterales estos Nos vamos a quedar sin espacio Y aquí es que se quede recto, ¿sabes? La pared que subo para arriba de recto ¿Entiendes? No, a ver, sí Porque tú lo que quieres hacer es una púrpula Sí, me voy a poner así Y pongo esta altura O así O todas duras Sí, ahí me parece mejor Y hazlo lo que estás haciendo Ahí me parece mejor Sí, ahí lo veo bien Vale, vale Vale, pues termino con esta gente Y te paso el tuyo también Vale A ver si puedes hacer La base de bajo el agua y todo, ¿no? Donde tú quieras Vale, mientras no sea entre Mientras que no sea Zona de respawn Zona de obeliscos y merca Vale No sé decirlo Vale Luego, cerca de... Y endermap Exactamente Y en zonas de respawn grandes De metal y todo Sí, pero aún me falta Me tengo que hacer el traje y todo El torrente visitando Todo el mundo Y luego no... No vale ¿Qué te pasa, Ricky? Sí, haré ya una mini casa Ahí dentro Para visitas, ¿vale? Para invitados Coño Sí, sí ¿Se pueden hacer las mantas estas? Ahí las mantas Las... ¿Cómo se llama? No, no... Oh, es que están muy guapas Las alfombras estas, ¿eh? Eso... Se las da moreno Ahí está moreno, moreno Te las pasa ¿O no? Se hace con la madera esta... ¿Y qué? Madera fúngida Ya, ahí... Eso es, te he agarrado Madera fúngida No, eso es para que quede bien Ah, a ver Hijo de puta A ver, loco Que yo para dar la madera Doe directamente a la alfombra Porque a ver, esto es un problema A ver, esto es para que quede bien A ver, esto es para que quede bien Que... 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 Que regreso mi puta Pues está... Pensando todavía Sí Sí, sí La play o tú Estoy diciendo No, no, no Que estoy en directo No, no, no Que estoy en directo A ver, un segundo Me paca Está apunto a nombre y tribu No ¿Quiereis que os ayude con el mercado y eso? ¿El qué? Si queréis que os ayude con el mercado y todo Nada, Valde Dejadlo otra vez Dios, es un palo, ¿eh? No, es el mercado De... 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 No, no O sea, te... Eh... Te di una cosa Tú solo... Es el cuarto Vale El cuarto largo Eh... Frey Vale Eh... Si otra cosa O sea, tú sabes lo que es cerrar un server Y... Y abrir el mismo día Y... 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 No, pero ojo Y tardar medio día Hacer... Hacer mercado Hacer los TP Y los TP me quedaron Que flipa Pues sí, sí, sí Es que... Bueno, a mí una vez El TP el primer día O no, ayer Cuando entré la primera vez Se me bugueó muchísimo, eh Era como... Un agujero negro Sí Que no me dejaba ver nada Eh... Sí, pero... Eh... Me refiero O sea, no a los TP como a... No, no, ya lo sé O sea, sí, sí Es que... Sí, sí, ya lo veis Y... Como la... No, pero no como lo has visto aquí Ni nada, no, no, no Es que... Digamos que... En otro mapa Eh, fue en otro mapa Sí, le hice una estructura Y todo Al TP Ahí está Sí Vale, gracias Ah, che, ¿puedes tener dos bases? No No Base por trigo Solo una Vale, y si tengo una ¿Puedo destruirla Y después hacerme otra? Claro Que te puedes mudar A donde quieras Cuántas veces quieras Es decir, tú puedes Tú puedes avisar, por ejemplo Nos avisa Oye, mira Que me voy a mudar O sea, para que Si no me temo a alguno Con... Puede decirlo En modo espectador Para saber que tú Tienes una base Pero que la otra La vas a quitar Puede decirlo Y otra cosa Si te reidean Y te va a cambiar de sitio Pues Esa base que tienes reidea La te has que quitar Vale, vale Te voy a quitar Todo, sí Pero Ahora podemos pedir Bandera blanca, ¿no? Sí No, sí De momento Todos los que estés Vaya a tener bandera Si, yo tengo aquí Los nombres de todos Vale Perfecto Menor torrente Es más, ahora cuando eso Se avisará Para que Como yo tengo aquí Todas las tribus Que os he dado aquí Y demás ¿No? Todos os he invertido En bandera blanca Y aparte os ponemos Púpula Igual que en el otro Vale, vale Perfecto Vale, pues Nada Pues he enviado Creo que A Alex Y a Frey Un mensaje Un mensaje Para Discord De esto Que se No Pensaba que se me había ido Mi personaje Pero era el server O sea No hagáis ni caso Que se ha acabado En otro un rato Dime Que se ha acabado Un rato en otro No, no En este server No Pero muchas veces Que he estado Horas Viciándome Que he hecho los boss He ido a buscar Todos los fragmentos Y todas las mierdas En el centro La play Y el server No está Pues justamente Estuvimos nosotros En un server Y ya que cambiemos Todos los materiales A otro server Al día siguiente Voy a cierra Pero si no Vais a decir En ese server Llevaba dos días O sea No tenía nada Pero en otros Que te has deseado Muchísimo Lo cierran Cuando vamos a cerrar Cuando vamos a cerrar Siempre avisamos Si No Si vamos a cerrar Por cualquier cosa Siempre se avisa Si Y aparte Que cuando a lo mejor Se ha cerrado Algún ser o algo Hemos hecho un evento Grande El último evento Fue a los bosses Hostia Si si Es verdad Los eventos Los avisáis por Discord Y todo Si Por eso siempre Yo digo Que es obligado El moreno Es el de los eventos Vale Perfecto Pues ya estaré Dentro del Discord Y todo Y si tengo algún problema Ya salvaré por Discord Y eso Vale Es un mago Vale Pues nos vemos Vale Hasta luego Hasta luego Un momento Un momento Mi compañero Ahora Quiere pedir ¿Puede pedir kit? Si Si está conectado Si Vale Ahora Si Se cae Es que Justo ahora Está online Le diría que Se un ahí Todo Y ¿Dónde Pid? ¿Dónde pedimos el kit? ¿En el mercado? ¿O dónde estamos ahora? ¿Dónde está ahí ahora? Aquí Aquí Porque el mercado ahí no es Ni mi mercado Ni TP Freight se está caqueando Vale Vale No Estoy Estoy haciendo Estoy haciendo el TP Vale Pues Ahora viene ¿Vale? Por ahí Vale Me voy a su grupo Adiós Hasta luego Chao Se está caqueando Me dicen Si no me entero avisarme Tú Que yo estoy aquí Liado haciendo el TP Ni estoy mirando El extra Ok Yo le pongo Me estoy tirando Porque estoy aquí También construyendo Mi banco Que me la quedan roto Si no me entero No me entero No me entero Yo le pongo No me entero No me entero Ahora que estoy pensando, yo estoy haciendo el TP, pero no estoy metiendo ni en tribu, ¿sabes? Jeje, pues qué bien, todo pa' ti Eso está bien, ¿eh? Y escúchame, luego le hace un force clame de tribu y le toma por culo Sí, le puede, ahora te paso el comando para que le hagas toda la estructura para que sean tuya No, no, si el comando me le sé Ah, vale Pero yo no, pues vete al apartado de... En el disco, el apartado de comando, pues lo hay Y pongo después pa' lo que hace el comando Sí, sí Yo siempre pongo lo que hace, cabrón Y ve al estructura Eh, no Sí Y ve al estructura, son para que te quedas todas las estructuras pegadas Ojalá, como te sale el comando, se lo pones pa'l reti Jeje, sí, es lo que voy a hacer ¿Dónde estaba esto, tú? El comando Eh, admins Y ve al estructuras, todo Como que domar todas las estructuras Si no lo hemos echado aquí, jibetome, jibetome, jibetome Es por eso, uno a uno He hecho un poquito más largo también para que entre más dinos allá en el Ya En el Me falta hacerle un poquito más ancho Para los kits No, para los kits no Con lo bonito que me había quedado mi vitrina ahí De las De los artefactos Sí, 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 sí Jeje Verdad, ¿no? Me había quedado un poquito o qué A volver a sacar los artefactos Y hacer la vitrina otra vez Y vieras tú que estaba buscando ya todos los códigos, todos los artefactos, macho Que asco Eso te quejas a los Deark Los Deark Joder Que por una puta actualización de mierda Porque es lo único que han metido Joder Todo lo demás Le pasa lo mismo que los Que los gilipollas del GTA Que los gilipollas del GTA Pasa ¿Qué haces tú? Cerra ¿Por qué me ha rompido la pared? ¿Me tengo que salir? ¿Te parece? Arnau, ese me parece que es nuevo, que acaba de entrar ahora No, ese está con el chaval este, con el rival El chaval que acaba de estar en el grupo No, Rial Mude No, Rial... Rial Rial 003 Me voy para abajo ¿Dónde está el torrentado a cortar el micro? ¿Dónde está el rival? A ver... Ahora ya se ha ido Aquí hay uno que ha entrado y en otro que ha dormido, ¿sabes? Está parando siempre, Rial Pues sí, ¿qué quieres, loco? Pues sí, cada vez más gilipollas la gente La Lugo Vale, eh... Aquí Venga, sombra El Lugo que va detrás Ahora serve No... No... Bien, se ha ido ya No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Bueno, está Ahora mismo ¡Gracias! No, lleva armadura de metal, pelaje, pico, hacha, rifle, munición y una forja industrial Una fábrica portátil y una mesa química ¡Joder! ¡Joder, macho! No, 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 pero eso se da uno por tribu Uno por tribu solo Ah, vale, pues si no, apagamos no Por eso, yo estoy apuntando el nombre de tribu y... Pero te hay que apuntar los nombres de todos los que hay en la tribu Claro, claro, claro No solo de uno, pues si no, apagamos no No, no, yo estoy apuntando el nombre de la tribu a que se le da a la forja con mesa química y fabricator Y aparte apunto los nombres de las que estoy entrando en cada tribu Y así los tenemos datos controladitos Hombre, es que si no, claro, es que si no apuntas a todos... Por eso mismo, el que... Por eso mismo, y luego si alguno de... que te pida aquí o lo que sea Tú le das el key completo porque es una tribu nueva y luego ahora resulta que aparecen en la tribu de otro Se va y se quiga directamente Cuando voy y le quito toda la bate Si, si, por eso te digo ¡Voy! Pero es justo que voy a hacer na' Venga, loco Si... Si alguno necesita key o lo que sea, se los doy vosotros Eh... ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Vale, de momento todos los que están tienen eso Y si entra alguno nuevo, me lo mandáis por Discord Ya tal, déjate... Os digo, las tribu Os mando una foto de las tribus que tengo apuntas con todo Eh... déjate un kit preparado Para saber lo que lleva... Eh... déjate solamente el de tribu El que es uno por tribu ¿Es uno por tribu? Si Si lo tiene ahí metido en una esta Cabrón Jajaja Jajaja Vale, le coloco un techo A ver, le coloco un techo A ver, le doy a Richy si puedes Dilek obelicazo Dilek obelicazo Hay gente que no se ha entrado y piensa que somos gilipollas ¿Qué pasa loco? Claro que está abierto ya loco ¿No ves que estamos preparando el mercado? Vale quita Pregunta más tonta tiene Erteca Kiki y se va Pregunta más tonta Rishi en el armario tienen metido lo que va dentro de aquí Vale Yo te dejo uno preparado de tribu Que es lo mismo que con esas tres cosas Ya coño El pico, el hacha, los dos trajes Y ya está Lo que dábamos antes Ah, y el rifle con 60 balillas De mierdilla Yo le meto también de mira Lo que está al lado Y no me cuesta no darle No No Bueno Por la mira yo Según el punto que me dé Escucha, me he dejado un kit normal Y un kit completo Hola 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 El que? que estoy ocupado haciendo el mercado ya lo hemos visto me dice que no sé que no sé cuánto mira, si te gusta bien, si no, para Dios andando que mucha gente se cree que el mercado se levanta sol si, si para arriba eh 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 morrena morrenao, ya te está yendo tú muy para arriba ahora ahí te lo dejo de la cenar ya la vengo no 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 Oh si que hombre, si esto es si esto no es nada no es nada si lo tienes que hacer una vez cada cierto tiempo si lo tienes que hacer todos los días ahora si viene lo bueno eso ya te lo dejo yo a ti voy a empezar a poner base de taxidermia aquí bueno, pues ahorita por ahí ahorita por ahí así aprendes como se hace un techo bueno, así aprendes como se puede hacer un chabulo sin que parezca una casa de papas adiós adiós a ver, loco o sea, una cosa es una caja o sea, no crees que se defiende mejor, eh porque tú cojas, pones una torreta aquí en esta punta luego hasta arriba aquí y el generador llega hasta la punta arriba sí ok bueno, aquí tan ancho ya no lo sé yo si llegará, eh por eso yo es que lo voy a poner en el centro de abajo que va a dar un dermal porque es que ya de de ancho que te has pasado ya ya ¿no? o y 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 Sombra, ¿qué te ha pasado? Te han ocultado el mensaje Qué penita El niño ahora no ha ocultado el mensaje Ah, me da igual Bueno, me da igual en ciertos puntos En otros Vale, esto era aquí Sí, está el paseo grande Ya está pegando el puto sombra aquí No, es un puto No, es un puto No, es un puto Para que quede bien el techo Tiene que estar Un mercado cuadrado O sea, como está más alargado Queda bien, ¿sabes? O sea, no queda malamente No, no queda malo 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 ¿Por qué? Por el capo de terjambo ese Ah, ya, al blue Estoy en el blue, estoy en el azul Ah, vale Leo Tía Sí caben dinos aquí, macho Coño, ¿qué te has pasado? A ver que sí me he pasado Pues ya va Sí, hombre Me vas a... Modificar techo entero, ¿sabes? Eh... Sombra, no pongas tonterías de esas Porque lo tengo puesto Para que no salga ¿Sabes? Eh... Buena Marc Sí, únete El cero está... Es público Lo único es, métete en el Discord Que ahí están las... Las normas Y los ventos se anuncian por allí Lo único es que Otra vez Otra vez Otra vez Un poquito de salga El disco de reserva Sí, sí Eh... Mercader... Mercaderes ambulantes Me parece que no te coge todo, ¿eh? Eh... Pues póntelo ¿Qué te va a poner? Mercaderes ambulantes No te diría, colega Eh... Server... Un segundito Eh... Eh... Server... Está en... Ragnar El pasillo El pasillo Este es el más largo, ¿no, Moreno? ¿Cuál? ¿Cuál? El pasillo Este es el... Lo que tenías antes ¿Cuál pasillo? ¿Cuál pasillo? El de la calle El que va al aparcamiento Ah, sí Un poquito Pero no... Tampoco lo alarguen muchísimo, ¿eh? Nah, Dios No, ya está Ya está Ahí de... A ver qué es, sí Todavía estoy en directo, sí Ah... No, yo no Yo no hago directos que nadie me quiere ver Como fue Jajaja Por lo mismo que yo Jajaja ¿Los qué? Los dinos No, todavía no... Todavía no me han puesto dinos No me han puesto dinos A ver, pues si no te gusta ver mi directo Te jodas y punto Jajaja A mí me... A mí me la suda El que te lo va a dar, eh... Frey Para otro... Para otro atamor A ver, todo esto te lo daré Yo seguro Jajajaja Joder 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 ... lo de Dark que jodiera en el server había dos ingleses y salieron mira esto como ahora va a hablar español hombre como le gusta a mi es lo que más me encanta a bañar a bañar a la gente si fuese por él estaríamos solos no hombre tampoco tanto sabes pero que no tío son seres españoles españoles déjalo si para jugar no para que exacto no a ti es que ya te tengo clavizado de por si como te llamas follarina te llamas si pues igual que antes de que se oscura esto a ver si llamabas así si no me voy a llamar a tu hermana a la pelo joder ahora a matar muchos dios no 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 te ha falta matarlo sácalo ponlo en pasivo eso sí y con la estuve no para que queremos tantos dios entonces no me voy a llamar a la pelo no no ni si vías yo no estoy me voy a llamar a las manos lluviendo Pero bueno ¿Qué haces? Pilares, pilares, pilares Madre mía Richie y sus inventos Joder, menudo la gaso que da cuando entras aquí La mira así La mira así Oye, pues no queda mal, ¿sabes? Queda muy mal Joder con el Me deja matar Richie, menudo, sacate los artefactos No puedo Porque tengo la aplicación en el móvil Estoy viendo en el directo Para leer los comentarios en el móvil Oye, pues no queda malamente, ¿sabes? La mierda esta No queda malamente, no No queda malo No hay escalera de cristal Sí Tú que quieres que haga Pegue esto más laja, ¿no? No, no, ya lo pega Normal Pero vamos a ver Pero tú estás viendo El paso del mercado que has hecho No va a pegar esto, lag Ah, espérate, que falta todavía el TP El aparcamiento A ver, pero donde va Donde van a hacer los combates Se puede poner en la otra punta del mapa A mí me gusta todo más cerca A mí no me gusta todo ir a lejos Joder, con el tío pesado No, si al final lo voy a banear Por pesado, ¿sabes? Es como le gusta banear A mí, eché lo que más me encanta Eh, el ramen también Mierda Eh, el de la puta No, no, no No, no no te he colocado ahí, coño ahí ahí, ahí no ahí 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 está ¿me di ahora a quién? ¿por dónde te he visto? porque atacaste, por eso ¿no? 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 Más espacioso, más... ¿Y uno de... ¿Militario David? ¿Tenemos un personaje? ¿Qué dice Jordi? ¿Lo he llevado a tocar ahí? ¿Lo he llevado a tocar ahí? ¿Qué dice Jordi? Vamos por aquí Vamos a ver un espectador que seguramente será el Torrentown Siempre está el típico tonto que da dislike me la suda Esto por aquí Esto por aquí No Es el nombre de la sarda O sea, lo de Play 4 Vamos a ver Eh... Pues digamos que el caos empieza de nuevo Ahora mismo todo el mundo empieza desde cero El tiempo No 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 si, si, que ahora mismo todo el mundo empieza de cero de ahora, pues justamente poco, osea, poco porque los de Ark lo han jodido y acabo de levantar otra vez el mercado, que lleva poco ya lo has hecho, ya has matado un dino? un giga, era el nivel cincuenta y cinco no, pues sacale uno y ya esta, no, no voy a buscar otro ah, que la mano si se la has jodido un tameo si, aquí esta el otro ehhh, play 4 si tienes el Ark bueno, puedes buscarlo ahi, desde el Ark ponen filtro, servidores no dedicados de pc y arriba donde puedes escribir, ponen Teo Olimpo si, es que tienes que poner oficiales no dedicados de pc y si tienes puesto el filtro de, a lo mejor del mapa, tienes que poner Ragnar o si ponen cualquiera, pues también te sale bueno, hay el pasillo para el aparcamiento osea, es que no me puedo salir porque como estoy haciendo directo, directamente desde el play 4 ehhh, para poner una corta señal tengo que cortar directo y como que no es plano no, que va, si llevará el dinero ¿Cuántos lleváramos aquí, loco? Moreno Vamos a ver aquí más en el mercado Hasta ahí no se haga el aparcamiento Lo único que es Lo único que eso sí Este Vale Esto S2A8HDV Discord Hay que estar Está la norma allí Cuando se hace el evento Se avisa por allí Por Discord El mercado está en el orbe verde Las planas Pero ahora mismo El que está dando los kits O que los Nosotros Nosotros dos Estamos ocupados El otro Está cenando Loco, ¿Qué? No está de parte De todo un poco No, pero estoy buscándolos No, voy a ir Voy a los que no Voy a poderlos sacar Por comas No, voy a ir Pero vamos a ir No, voy a ir No, voy a ir No, voy a ir No, voy a ir ¡Suscríbete! Bueno, a ver, es por ahora Provisional Un quitano, tío Un quitano, loco ¿Por qué no me salen los nombres de los dinos, tío? Eh, ni idea Ahora, ahora, ahora Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer esto Eh, ya va ¿Alguno que hay que darle rol? No, no hay ninguno Eh, en escrito Argo Sácame ahí Eh, los, si puede Los dragones de De cristal Y el dragón de hielo Uff Tengo que buscar los Eh, los comandos ¿Qué dinero me faltaba? Ya, coño No, ahora los acuerdos de la mía A lo mejor un vino de... Y eso Eh, element... Eh, sharr Sí No, es solo sharr Eh, que no, que para... Element, element es el elemento y sharr es el... Element solo No, eh, que tenés que poner... Element, sharr O sea, todo junto Yo recuerdo que le ponían solo sharr Voy a probarlo, a ver Ah, pues sí Y yo como gilipollas poniéndolo todo junto A ver Vamos a ver Que, que sí Que, a ver Que yo La aplicación que tengo Me lo... Mira, mierda Eh, me lo pone así Pues yo lo he puesto Pues yo lo pongo todo así Pues si luego Solo con sharr Funciona Pues ya está Eh, vale Eh, alto Eh, esto es solo criaturas salvajas Buena Trujillo Eh, arco solo hay uno Eh, en Rájana En el orbe verde Está en mercado Hola Ahora te he hecho aquí el... A ver, para que lo has puesto acá A ver, eso es provisionado ahora Para las torres... Para las dos En las planadas Exactamente En el orbe verde En las planadas A ver, te he hecho el pasillo este Que no sé si lo vas a hacer aquí O... O otro va a llevar más para adelante Y el otro creo que lo puse más para adelante ¿Verdad? Eh, vale El server se llama Así se llama T. Olimpo A ver, esta torreta llega al generador Bueno, sé que está el pedrosco Espeñusco ese Bueno, medio, alto Eh, sí O sea, es por 5 Pero Eh Como lo de ART Eh, no ha jodido el server Y todo el mundo que había Tiene que pasar a través de 0 No sé por cuánto lo pondrá No, todavía aún está Aún está por 5 Es que esto es un server normal O sea, normalito No es tampoco un server cheto Y aparte que estando por 5 Eh Se une bastante gente O sea, hay a veces que a lo mejor hay 10 personas Otra vez hay 20 Eh, según Que el que busca un por 25 Es porque con 0 Es medio cheta Y yo Y no sé lo que es O lo que es farm O lo que es jugar Es que es un cuerpo Lo deja a mí para que lo pique Más riquito No, ya lo he picado Sí, pero eso está con Bueno, lo voy a coger Lo voy a coger Lo voy a coger Lo he cogido a Tarsidermi No lo has picado Enver Blood una es mal si, estuve yo jugué poco muy cansino y luego claro estaba yo solo lo que jugué y uno solo pues no avanza no, azul no verde, el mercado está en el verde el azul es donde está el otro admin dando los kits pero ahora mismo está cenando nada, hasta que no llegue a cenar no puede seguir dando los kits las luces, niño y como estáis viendo nosotros estamos aquí un pelín ocupadillo ¿qué filtro tienes puesto? o sea, dale a actualizar a ver si porque es raro que te salga sin sesiones tienes que poner no de decodos de pc no, nada dos canes detrás a través de mi directo vale, aquí no hay energía es normal ¿cuál es? ¿por el evento de evento? ¿qué es un también? anda, hombre exactamente sesiones no oficiales de pc adormecido un vive de hielo niño, sácame otro de bastante level ok el comando puesto mariquita vale, si le das de atene no deja en el aire siempre ve si ya le va a coger que mariquita vale, dragón que pena que el dragón no tenga montura para quitársela para quitársela un pringo si, si es que este olimpo si es que exactamente como te lo he puesto vea, te olimpo no ya no, no ya a ver, que ubicación a ver, que ubicación el oro azul, donde el otro admin da los kits, esta arriba, en el mapa, arriba e izquierda si 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 ¡Bien! ¿Dónde me tienes que preparar los kits? Ah, vale. ¿Y qué haces tener aire? Poderamente se le va a caer... No. ¿Y este eco? ¿Niguel chistadísimo? Me lo he sacado yo. No, no. Ya, ya, ya. Lo sé que le haga tú. ¡Bien! Eh... Bueno, vea forma en donde me atras que viene el otro admin, pero tienes que aparecer arriba a la izquierda cuando esté. ¡Bien! 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 ¿Por qué? el kit es de 150 ¿por qué caña? dime por no, espérate se ha ido del discord ojo, espérate baneado a mi aquí en la lista no me sale ninguno o sea, nadie o que le folle no, si lo que yo digo si cada vez la gente es más gilibola no te quema nada inútil te o limpo te lo limpio Paula, sí, es PS4 que gente más inútil colega como puede haber gente o sea, no gilipollas es que son inútil es que son inútil ¿qué haces aquí? nada, porque me había hecho TP al orbe azul ahora es media hora para que me cargue esperemos que no me eche ahora, venga, hasta luego hasta aquí un... 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 tal... talpetera... un... como el tapejara loco, loco, ¿no crees que hay mucha iluminación aquí arriba? no sé, tú sabrás tú eres el técnico superior de iluminación jordi, aunque lo pintes de negro la escristal no se pinta ¿no? la escristal no no, a ti no y la... y la esquíropa está poco ni te damos kit ¿cómo se llama el dino volador nuevo ese? el trope... no sé qué, ¿no? el trope... el tropeonatos ¿no? voy a inventer... ¿vaya inventer pichotec? ...o modo que no lo ve enterido ¿qué está...? pues no lo sé si se pondrá pichotec yo creo que sí se pondrá alguno... algún attack es que si ponéis... red 6 tech, red tech esto es vosotros para lo... voy a inventer para solo uno para comprar ya, ya está puesto ya El que dices tú? Dice, voy a instigar a ver. No, por ti. Vamos a picar esto. Vamos con tu hielo. Vamos con tu hielo. Vamos con tu hielo. No sé que le falla este la conexión, macho. No voy a... Vale, esto lo ponemos aquí. Pues más alta. Otro hielo. ¿Terrente? El fue a llamar la conexión con una escopeta feria. Vamos a ver el hielo. Que es solo un poquito a ver el hielo. No, 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 no. No, no. No, no, no. Es que... Sí, el de afuera todavía no está ahí por ponerlo. a ver loco, ese generador ahora mismo está para que los dinos o algo no se acerquen aquí porque luego los generadores van a ir under map ahora diré a animales salvajes ostia, faltaría traerme una tuba de agua para aquí para que la gente que venga pueda beber agua y luego lo rompo no, porque la pongo aérea pero como hay gente tan inútil que se piensa a ver, porque se piensa que a lo mejor rompa algo sale perdiendo a lo mejor del mercado salimos perdiendo nosotros y el que sale perdiendo es tonto que rompe algo y has baneado porque siempre hay que buscar otro server si no el que ponte ponte mi de puto micro que se escuche como una mierda no 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 es que es que los vecinos no han podido recibo lo hizo y lo que está siendo esperando para que 1 ee y un pavo sale se va a banear por pesado ¿Habéis puesto TPI o todavía no? ¡Que va! El rey tiene que estar ahí, está discurriendo con todo el mundo, no hace nada, no trabaja, eh Creo que tú no le pagas, eh ¿Es esto que le estoy poniendo las putas a lo en el puñetero mercado? Pues es que tarda, eh Pues es que te tarda, eh El rey tiene que estar en el Torrent, que lleva ahí dos horas ya ¡Métete! Eh, escucha, en el Obelisco Azul hay TP, ya he puesto Ah, claro, claro, ya tenemos que dar Yo le voy a poner generador Y LS O mételo ahí hundermao como puedas No puedo meterlo porque, eh, si meto yo LS, luego tendrás que estar pasando cosa por cosa El comando que te estoy diciendo yo, tú ponle unas paredes para abajo y que baje para que haga un dermap y luego le damos a todo y se va a dar todo No, pues espérate, que me acabo de hacer este PC, lo meto en la tribu y ya está ¿Cómo se llama la araña, tío? Escúchame, ¿me has puesto a hacer admin? No, ponme admin, Richie No sé si soy yo admin Lo tengo aquí como esclavo al Richie también y te voy a hacer admin a ti y viene detrás a la tribu ¿O qué es? Aquí se trabaja primero antes de que te... ¿Me a ver? No estoy ni de admin de tribu Aquí la gente ya quiere pedir rápido las cosas, ¿eh? ¿Esto? ¿La araña cómo se llama? No, así no es ¿Quién es este? Llamarlo a ponerle así y ahora me da el contrato ya Eh, pero esto que es un chibi, no, yo no quiero chibi de araña Allahu Boar Speeder y este mal te estaba diciendo tío, Moreno, mátame déjame matarte para hacer una dermis tuya espérate, suelto toda la mierda que llevo encima no, 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 no chacho, que le te ofrece el teléfono madre, loco que es la verdad que es la verdad te oí Moreno, tú estás seguro que lo que estás viviendo está bien Moreno, pásame tu camello, macho el tuyo te tima, ¿no? sí el mío la verdad es que me tima pásame el contacto de tu camello, tío porque no ilumina, dice, escucha como ilumina todo esto, neño son merca ilumina, hombre, problema tú vete a tomar por culo que prepárate cuando estres al server tú prepárate cuando estres al server me da igual, yo pongo el pause y tal, lo pongo a pillarte va a estar el este llamándote todo el rato oye, torrente, ven oye, torrente es caso ahora, pues el torrente no hace caso, pues baneo no, no si es que, Moreno que en el otro server estuvimos el frillo pegando el riflazo a la araña porque es que estaban aquí todo el rato dando por culo con la araña y por lo araña para otro araña para otro bueno, en el primer server que fui, Almi pero tío, que tiene la luz ¿por qué la apagas? porque me da la gana, ¿has pasado algo? oh, al menos, ya no, perdona ahora, ahora si aquí espérate, voy a hacer otra cosa a ver si se ilumina todo es que quiero poner las luces donde no lleguen los desgraciados estos porque se van a dedicar a apagar y encenderla como siempre pues te baneo si, pues formamos un círculo que estamos hasta que se cierre el server jajaja a ver, que vino, que vino más copio, tío ah, vale, un velona si, si haz otra cuenta cuando esté desjugado pues me desbaneo pues me pongo la contaseña de Almi y salgo claro, con tu otra cuenta no, pues no eres Almi si, soy Almi lo único que de incógnito aunque todo el mundo lo sabe pero bueno eres jugador vale, ahora si si está Illuminati hostia, un pezalteco vamos a ver una cosa es que esté con otras cuentas esté como jugador y esté así y otra cosa es que un gilipollas como tú me encierre y ponga el contaseña para salir porque sabes que sales perdiendo no, puedo apuntar el nombre dos espectadores en el directo raro, pero bueno se pone el nombre de play y tú que alucinas, sabes? rs no, si hay alguno gs 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 i walker los los roja madre mía los nombres que pone Te voy a echar para el dragón ¿Qué me han metido? Me han metido gigante Giganoto, Reds, 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 X, Petera, Quetzal, Pejara, Propeonatus, Quetzal Bionico, Uphiomian Un golem de roca, un golem de lava voy a sacar ¿Por qué coño ahora no me hace la pintura, tío? No, no, no Pintura, pintura, pintura No sé, luego ya me voy a ir acordando de más dinos y voy a ir metiendo Ah, vale, falta el... Los lobos estos, no los lobos, no Ay... ¿Cómo es el dino este? ¿Dientes de sable? Eh... ¿Cuál? Si... ¿Quieres el dino de sable? Si Pero el dino de sable, ¿cuál es el otro? Eh... ¿Cómo irá? Sable Coño, Pussyclaw, que diga Rastoclaw Bueno... Eh... Vale... A ver si me sale lo que quiero hacer A luego... A luego no le da, eh Ahí está ¿Ya sabes que va a salir azul? No Bueno Bueno No, 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 no. Si no hubiese gente, ¡p달�os! falta más luz o sea que no me pagan ni me ponen de asmen ¿dónde falta más luz? dentro, ¿no? claro, mira, aquí dentro, mira, al lado del golem, parece un golem en oscuro es que dentro, como es tan, es, o sea, es tan largo aquí, aquí atrás ya, pero que me refiero, me refiero, como es tan largo esto no pasa nada, que te pongo yo otra luz, así que aquí me bajo la intensidad esta está trabajando sí es que, como se ve la cristalera de adelante se ve guapa, ¿eh? me voy a coger aquí, me voy a dar antes te reviento Ahora las letras no se ven ahí tío ¿Dónde has puesto algo? Ahí no Ahí la letra no se va a ver ¿El qué? No se ve nada Se lo está mal hecho eh No, no, no Voy a poner en la Encima de las taxidermias voy a poner en el sello No Ahí no se ve nada tío Espérate, apago las luces de afuera ¿Eso es por las luces de afuera? No se puede poner afuera, entonces ¿qué hacemos? Cada vez que quieran leer esto Tenemos que apagar la luz de afuera No, pues la dejo apagar, las quito y ya está No, igual peor todavía Mucho peor Mucho peor Mucho peor No se ve nada ahora sí No sé si la que has liado No se ve nada No, ya no Bueno, espérate Ahora sí No sé lo que va a haber Es Qué lindo Joder, pues sí que hay que poner la luz ahí ¿No? No sé si la que va a haber No sé si la que va a haber Madre mía Pero ese no se ha enterado que el salga Acabo de despezar Ya te estoy poniendo luces Otra vez torrente Luego torrente ¿Dónde está poniendo las luces? Mira, debe de ir Que me está jodiendo el skylight del mercado Que si no se ve nada de la otra manera Mira, me ha pintado verde por aquí Ya no se ve nada ¿Qué? Hostia, pues no se ve No se ve nada Está dentro ahí No entiendo No entiendo Vamos a guardar esto No, no lo pinta verde No, no lo pinta verde Déjalo como estaba Blanco Que si no No se ve ni el color De los hijos Lo único que le estoy Bajando la intensidad La verdad es que el techo es muy alto Por eso no se ve tanto Claro No es que te has pasado de largo Nah, me he pasado yo de largo Pero si antes me he pasado también de largo Y lo vi mucho Bajito Pero no tanto Mira, está chondo ¿Dónde has puesto más luces? Madre mía No, deja de ser verde Loco No, verde no No, me está quitando todas las luces Pues si Pues no Pues yo me cargué de pintar otra vez No se ve nada los letreros Los letreros es que así Como estás pintando tú las luces No se están viendo nada Bueno, voy a ver lo que está haciendo Freya Aquí me follo toda ella No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, voy a ver lo que está haciendo Freya No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La ropa de pelaje 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 Lo primero que es una I o una L En mayugla Ehhh ¿Cuál? La del jambo este Una L Vale L touch Ah, esperate si no pongo el 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 nombre es Itachi Es una I La primera es una I Pues si Ah I Tachi Supple La ropa de pelaje De garaje La ropa de pelaje Es una I DOOM La ropa de pelaje La ropa de pelaje Deje ¡Suscríbete al canal! Bueno, que es que han puesto los dos lados por dentro de la pared El marco que le han colocado, o sea, que le han colocado el marco, por así decirlo, ¿no? Sí Eso no pasa nada Ya, pero como luego le quedaba un hueco muy chiquitito para poder cerrarla Coño, vamos a ver Que a lo mejor, pues para que le quede bien, mete un poco, o sea, uno de los cimientos Undermap, pues tampoco Mientras que no construyan No, por eso O sea, mientras que no guarden nada, Undermap Ni se escondan ellos, claro ¿Dónde es que el Humble diciendo que me nabuse, que banea a mis compañeros, no sé qué? Pongo los comandos, y pues no hay nadie baneado Pues sí, es más, estábamos Moreno y yo ahí haciendo el mercado No sé si te ha dicho eso No, si lo han dicho por el Discord Yo creo que no viene así o que han entrado y han dicho, no tengo base Por seguro Por seguro Porque coja y lean Y a lo mejor se entera lo que... Por que está sin base Eh, por estos mismos No, pero digo Como no dile No La gente Por lo menos La mayoría Si mete en el Discord, pues que yo le digo que es obligatorio Se mete Si Pero escucha Escucha a mí, el cambio es que no quiere entrar que no entre Pero luego que cuando eso... Oye, ¿qué ha pasado? El Discord está Ya está Está en Discord ya es problema suyo Yo lo mismo, tío A mí me da igual si está en Discord o no O no está en Discord Los eventos y todas esas colores No, a ver Yo le digo que... A ver Yo le digo que eso Que las normas están en Discord Los eventos se anuncian por el Discord Ahora Pero por eso Cuando se le banee Cuando se le llame Se le diga lo que sea Y no estará aquí Pues adiós Ya está No hay demás comeros de cada vez Pues ya va eh Estoy poniendo todos los dinos del mercado así DIGUE 180 ¿Eh? Todos los dinos del mercado 180 ¡Cala, hombre! ¡Cala, hombre! Coño, me he quemado la boca ¡Cala! Ya tengo los 104 niveles para subir De tirón ¿Cómo era para... Que había un número? No sé si era así Eh... Fray, ¿cuántos números tenés tú? O sea, ¿el nivel era para subir? O un montón de niveles Opa, le voy a arte el personaje Eh... 4 Es que no me acuerdo como era Es que... Que... Eh... Poniendo otro número Pasaba lo que era la tribu entera ¿Y ahora? 4 4 No, entonces si no era Bueno, pues que... Eso, que horrible 4, pero a mí no me suban niveles tú ¿Por qué debo en estas cuentas con lo que voy a jugar? Pues... Eh... Te haces personaje nuevo Y te meto la... En la tribu esta 5 Pues la tribu esta Pues la tribu esta Pues es que te voy a cambiar de tribu Pero... Yo era de jugar igual que antes Claro, yo era de jugar igual que antes Pero... Pero luego ahí en la... 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 El personaje Te puede dar para buscar tu otro personaje de nuevo Claro Coge, te suicidas Te haces personaje nuevo Y empiezas de cero No... Y... Pero luego también hay para cambiar de entre tus personajes que hayas creado con la misma cuenta Eh... ¿Cómo que estás activado? No, no, está activado Ah, guardar dinos si deja pero no saca Que guay Ya, yo pensaba que lo habías movido No, no, ya, ya lo veo Ponte aquí El que guarde dinos creyendo que se... Que lo puede sacar Luego dirá A mí que no puede sacar dinos ¿Por qué no lo meta? ¿Por qué lo va a meter ahí? No Eh... ¿El clúster? ¿Por qué va a meter ahí un dino? No, eh... Porque hay en server Que si no ves clúster Te deja guardar los dinos Y sacarlos en el mismo mapa, claro Pero los que guardas en el mapa Sí Yo solo lo tengo desactivado Porque también puedes descargar dinos de otro mapa No, 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 no Incluso... De arriba No, no Hay una... La forma de lo que dices tú Metiéndolo como si fuera un clúster Para poder descargar el mapa Eh... El ordino O sea, aunque sea ningún mapa Pero metiéndolo como si fuera un clúster Claro, chac... Pero eso no lo voy a poner Lo voy a poner porque no se buguea ¿Sabes? Y ya tenemos el lío Jeje... Pues ya va... No, lío ninguno ¿Y por qué lo mete? No, lío me cierro si le pongo ¿Sabes? Para que salga No, lo único que... Porque a lo mejor Si tiene cuatro dinos... O sea, dos dinos buenos Pues los guardas Pero para eso hace el moreno Te has cajado fuerte del mercado Ya... Ya... Hola... Eh... Todos los de aquí adelante llevan... Si... Si... Eh... Loco... No me has dado esto En el mercado ¿No? Que ahora hay que llevárselo todo para allá? Ya... Pero... ¿Has puesto el TP? No... Bueno... Proceder... ¿Qué? Hasta luego, Argentina Y... Que no está reparente a 150 ahora Si... Y... Y antes... Y antes también? Antes de a 120 No... No... Antes salía... 120... Si... 120... Si... 120... Si... ... No... 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 Si se ha dormido una rusa Si, se ha conectado al principio cuando yo estaba dando los pies y ya se ha conectado Pues ya esta A ver si, yo solo aquí lo voy a dejar mientras ¿La has pasado ya? Si, la has pasado Eh, me ha saltado el nivel para el blanco, eh, paso Me ha saltado y esto es que lleva las cosas dentro, ¿no? Si Si ¿Esto es la E para que sigan todos? ¿Eh? No, pues quiero una tecla para hacer que me sigan todos Pero es que no se cuelan ¿Pero para que mi FT sigan? La M, creo No, las digo, las de abajo Las de abajo ¿Para llevarme a los mercados? Pero que no te los lleven, zumbado Mátalo, ya está Si no teniste P en el mercado, si quiero todavía A ver, como los traigo al TP, me voy para allá y hago al TP allí Oye, por dejarlos ahí donde están, que tengo ahí todas las cosas cabronazos Y ahora con dos de los botes, pues se los lleva Es decir, tengo ahí los armarios, que es donde tengo ahí la forja ahí todo metido Porque directamente cuando veo que esté uno, van a estar metiendo Y me viene a quitarme los angel David, que están ahí metidos Pues si, para algún programa No, 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 no Hombre, si estoy diciendo en el oeco azul Para que venga a recoger el kit Te lo voy a llevar al mercado, que no hay ni TP todavía Oye, que muchos servers te tienes que buscar la vida para llegar al mercado, ¿no? Ah, coño, pero nosotros no somos cualquier server Somos un server que se cae diez veces y abrimos cuatro Hasta que la última vez coge y ya no se abre Hasta que me cabre y ya lo tomo por culo Hasta que me cabre y ya lo tomo por culo Por eso Eh, pero ya está Y cuando me pregunten que ha pasado, eh, nada Y cuando me pregunten que ha pasado, eh, nada Que tristeza cabre ha hecho de enorme A ver Otro mundo piensa que es el server es tuyo, pues ahora hay que echarme la culpa, tío Jejeje Ok, hijoputa Nada Y tiene que estar el Tundermap Y ahora y aparezco encima del tejado del mercado ¿Por qué es de aquí detrás mío? ¿Por qué es la manera más fácil de llegar al mercado? Bueno, ahora es más fácil ¿Es la más rápida? Imagínate que estoy yo por ahí cagando Me ves tu amigo Pues me da envidia y me pongo acá acá también Pues me da envidia y me pongo acá acá también Yo he ido haciendo el obelisco rojo Ahí viene Voy haciendo el obelisco rojo Jejeje Un típico de que estás allí no aparece ni dios a todo lo bélico rojo va a hacer el TP y te empiezan a llamar que lo sepa escucha si me llamo a los ignoro así de claro eso es que lo sepa eeeh esta esta Esto, esto, esto... ¡No, tío! No me jodas, joderes. ¿Ese hombre está diciendo que me deja poner el estilo y me deja poner ahora el puto techo en los cojones? Y esto, tío, que ahora tengo que meterme en el inventario para sacar cimiento. El inventario rápido no me deja. Lo que deberíamos mirar es si está funcionando bien el autobarda. Especialmente falta tener el mercado hecho que haga poner en el autobarda donde quiera. Bueno, sí. Es el que te muestro. Nada, de poner el comando, ¿no? De... del guardado? No, mirarlo. Mirarlo. ¿Quién ha puesto aquí otra vez? ¿Has puesto todo aquí? ¿Una Risky? ¿Una de qué? ¿No estás tú en el obelisco rojo? No. Lo que he notado. Y como que las he puesto yo una plataforma sobre otra plataforma... ¿Cuál era? ¿Lo del elemento? ¿Lo del fragmento...? El fragmento... Shark, jefe y... Shark, jefe y shark. Shark, ya está. Shark... Shark, ya está. Shart, solo Shark, S-A-H-A-R. El campo de fuerza también necesita son los elementos El campo de fuerza es elementos Mira Estás ocupada y ya te piden kit Lo he dicho hasta que no termine aquí no voy a ir Mira, se ha realizado el servical y aún no estamos bien Y dos partidos aquí Una más, ¿no? Cuando tiramos el servidor ¿Quién se ha ido? Fue buena decisión volver a Ragnarok Viendo que en Cresta no... No había nadie No se unía casi nadie Siempre había los cuatro gatos Pero bueno... Eran cuatro gatos pero estaba tranquilo ¿Sabes lo que pasa, Cristal? Que a la gente no le ha molado mucho por el tema de que hay muchos bus Ya 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 Pero el TP es lo más para allá, hijo ¿Y de dónde? El Lato aquí en el centro de él ¿Cuál? El TP ¿Qué? El TP es lo más para allá Por aquí Chacho, pues es para que no hay galas Pero por eso, si lo pones todo en un sitio Juntito ahí, pues hay más galas Pero si lo pones aquí más atrás El TP pone en el final Claro, güey Lo ha puesto ahí a dos casillas del mercado No, la construyó estos calos, güey También Eso no hay duda No te lo voy a negar, pero Pero por la dic Hombre Si va a rifle, niño Ahora sí me gusta esto Ahora sí me gusta esto, niño Que vaya a rifle, niño Ahora sí Pero antes no te iba, güey No Antes te hay que apuntar casi a la esquina Bueno, está bien Ah, liado, eh Venga, ahora farmear a por suelo De elemento Suerte Para ser un TP Si tuviésemos que farmear a eso Te mato, Riti Lo iba a quitar quien yo me sé, ¿sabes? Porque yo no Uno va al puesto y se quedaba Si hubiese que afarmar Todos los cimientos a esto Mira que lo ponga En Narnia Tío Y es que en el inventario Rápido, tío No me deja Seguir crafteándolo O sea, hay a veces Que si No, es que hay a veces Que se bugue de tal manera, tío Que no Que nos deja Farmear directamente Desde De forma Craftear Desde el inventario Rápido Por aquí O más para adelante Marquesito Vamos a ver Más, más, más Más, más Hasta que te vayas al agua Anda, hombre Toma bien tú No, mire Un poquito más para adelante Riti Richón Más para adelante, Riti Espérate, tío Que tengo que entrar Es que no te deja No, me deja Con el inventario Rápido No sé por qué Cada vez aquí Dice que no Y es que no Esos son los pelos que ha pasado Riti La gracia de la Lo que se metan La gracia Por el culo Que te lo agustico Que Que Ya, ya, ya Ya, ¿no? No Si, espérate O sea El mercado Más largado El TP A tomar por culo Está poniendo A las cosas Más largos Entonces El culo y seco Te la lleva Al desierto, ¿no? Mira, a lo mejor Casi, casi Buenas noches No, mira Más grande Por mi izquierda Y por ahí Atrás También ¿Eh? Que no guarde nada ¿Dónde? Ah, los dinos Ah, pues ya sabes Un del map Y a poner el género Sí, ya sabes Con su Ay Oye, Coco Tú también Venga, tía Espera Quiero esterrar Quiero esterrar Sí, quiero esterrar Aquí mismo Aquí mismo Aunque no Yo qué sé Si está Así Otro si Con su Si lo vale, y ahora a sacar elementos vale, vale joder me quiere que he tragado a esto tanto el weber este lo puedo matar ya, ¿no? ¿qué? es que no me gusta el weber, me gusta mejor que el weber pero no es una cosa que es que le saca una excusa como siempre ¿qué? 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 ¿qué ha pasado? ¿me ha traído por abajo si no tenia el Weber puesto? ahora en el centro tiene que ir el pasillo para allá para hacer el aparcamiento mira cómo ha estado ¿Qué va? ¿A lo toco? ¿Qué loco es, loco? ¿Cómo lo lees? Al Richie, macho, ¿eh? El 9 verde está. Hombre, no veo que se traiga el 9 al Richie. O que le preparen un pico. ¿Ves? Sí, lo puedo mandar para el velisco azul. ¿Por qué no te vienes para callar a los que a ti? Claro, estoy terminando el velisco rojo. Ah, me he bubeado. No puedo ni quedarme parado. Me he bubeado. Voy a poner el boss. Mira, 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 Richie. Mira, Richie, mira, ya. Eh... Eh... ¿Qué bubeado? Eh, ponte... El... Wark. Escucha, dice que ya... Que ya se quedará la tribu, ¿sabes? Eh... Tribu Esha. ¡Ah, se lo dio! Buenas, server. Se llama Te Olimpo. El Olimpo de los dioses. Sí, como están preguntando, ¿cómo se llama el server? ¿Eh? Y... Es. Vale Eh, sí Un IP ¿Qué lo voy a hacer hasta aquí, loco? Vale, eso quiere decir que sí Para el infinito y más allá ¿En serio se ha quedado ahí el puto junto a la esta? ¿De la cu? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, lo feliz pasó Ha quedado una puntilla y clama ¿Cuándo? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está esto que va? ¿Qué sabe? Sí, está bien, está bien El Discord es justamente Lo pongo otra vez por aquí El S2A Este Este de aquí Este es el canal de 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 Este en 저 El 영상 de Este es el canal de Este es el canal de Este es el canal de que habia puesto la habitacion ah, yo no lo he puesto le he puesto muy alto que hago afuera para nada, pregúntate no sobre esta aqui por arriba esta bien voy a conectarme y voy a conectarme de nuevo porque no me deja y 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 el Eh, cambiando los cimientos, yo no estoy cambiando los cimientos, eh Vamos ¿Qué estás haciendo? Escucha, ¿por qué no me dejas sacar el puto pico? Tu sobra Ah, ¿por qué se ha caído el servidor? Jajajaja ¿Y quién le ha tirado? Tú Pero, pero, pero ¿Será posible esto, tío? Y se cayó La ha liado ya, Frey La ha liado ya, Frey Oye, que Que ahora hay un sombrero, una skin de sombrero de Capitán ¿El señor se ha caído? Se ha caído Es que se ha caído ¿El servidor? Pues a mí que sí ¿El recinto enteras, tío? ¿Todo qué diciéndolo? Jajajaja Jajajaja Fue terrible En el mismo momento se ha caído, tú Ni idea Ahora que ya me han empezado el nido de cero Pues Trujillo, eso parece Que se ha caído Vamos a ponerme a escuchar musiquita aquí un ratito Pues sí Se cayó Y Allá teca Comence Estaba Arrapoutor esto está oye oye, saca un nitrado también no, si el nitrado no se va a dar antes que como tengamos que hacer el mercado otra vez de nuevo ah no, si espérate, si yo el nitrado lo tengo igual ni poder iniciar, ni poder detener exactamente igual que antes no puede ser con el contacto, el soporte técnico a ver que es lo que te sirve no puede, pero si a mi me estaba saliendo bien miralo a ver, con el móvil a mi con el móvil me sale exactamente igual si, te ponen a restructing pero porque le acabo de dar yo o le he dado a reiniciar ah, vale pues el server lleva unos cuantos días pero como los de Ark no saben tocar nada no han jodido ya hemos tenido que empezar digamos que ha empezado hoy el server prácticamente porque todos los que había malos nodos que están entrando están empezando desde cero un por cinco bueno pues ya está si, está funcionando bien Renzo las monedas son las Valley Coin dale Frey dale y reinicia el servidor si no nos vamos a entrar aquí dos horas aquí no, no tiene Cruster por ahora si la gente se anima y lo que me entiendo es porque se ha reiniciado ahora si está puesto para que me inicie a la otra mañana ahora que le has puesto 8 y media de PM no, es que se cayó se cayó estaba puesto 8 de la mañana oye, está ya alguno dentro del server no, acaba de reiniciarse es más, ahora si tú fijas sale que está bien bueno, a mí me sale que está bien ya te voy a decir yo que me pasara que me pasara el contacto del servicio técnico ¿sabes? para decirle unas cuantas cosillas bien, error de ar va mejorando la cosa eso está bien y yo con la conexión que tengo o sea, con la conexión que tengo me tarda un huevo parte de otro en encontrar el server una está morena a ver si está dentro tengo un problema me llamo pequeño problemilla pues no me deja tampoco aquí no sé a lo que te refieras de lujo ya me ponen bueno, ya empezamos a ver el kit un argentabi pico hacha ya estoy entrando no, vale pico hacha de metal traje de metal traje de pelaje rifle de cañón largo 60 balas y una forja industrial por tribu y no te olvides de la jurídica porque tío que lo está dando por ahí también exactamente y esto tío que no me ha puesto no me ha puesto en un puto server y como cierra el ar que se corta el directo que para mandar el contraseña también tengo que hacer bueno a ver si sacan solo digo que el mercado no está solo digo que el mercado no está te reviento como no te mentiroso no está no está el mercado no está no está pues si hay mercados hacemos venta online no espera espera me ha dado un lagazo ahora ahora donde me ha dado a mí no está espectador y tú el uno y tú el uno de ellos pues nada loco solo digo que el mercado si está el server se llama los pringados de las no te lo que no te lo que lo que viene el nombre nada porque voy a tener que cerrar el juego de mierda tío pues te invito no no que no me dejen ni unirme a ti no estoy viendo pringo sin sesión encontrada me caen los muertos al puto a su puta madre que hay niños pequeños jugando que no que no se metan en mi directo coño es esto sombrero de capitán disfraz yo que sé yo he puesto un comando y me ha salido eso yo he puesto sart sart que ya ves el sombrero de capitán si guapo voy a robar toda la ropa porque no tengo joder todo el elemento que llevas aquí mejor te lo quito antes que alguien te roba eh ahora salís tiene que salir lo único que a mí no me sale porque la de larga es una puta mierda tengo que cerrar el juego tengo que cortar el directo bueno moreno invítame a ver si me deja esta mierda de unirme que no creo porque el directo lo va a tener escúchame el directo lo va a tener que cortar igual y te voy a decir el porqué porque va a tener que poner la contraseña y dad bien exactamente a lo mejor lo tapas con la mano jejeje Bueno, ahora se llama... Te limpo, la contraseña es K.I.B.U.A. Antes tenia una manera de que salía el logotipo de Youtube Pero como cambiaron la Instefa a los cabrones Pues a la mierda Ahora Moreno me habrá robado todo Pues si, todo el elemento, todo Si, mejor La ropa también La ropa también Ven Richi, que pasa? Ah, está aquí Bueno, pues... Aquí voy a tener que cortar el directito ¿Puedo no tener un ordenador? Otro diario, otro directo Hola Espérate Abuso Cómo se aprovecha y no puedo poner la La contraseña de admin ahora porque estoy en directo Cabronazo Oye, mamona Pon una cama por lo menos, ¿no? No Tengo que la vida Mira, ahora la pongo Malítera, ¿te vale? Es lo mismo El desplazador No quiero ponerlo Bueno, pues aquí se acaba el directito A huevo No